Aplausos 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 Mareas que suben, mareas que bajan Torrentes que arrastran Rebaños y masajos Mareas que suben, mareas que bajan Ahora están todos Y ahora no están Pero yo sigo aquí ¡Oh, sigo aquí! Y como salmos A parte corriente sobre él Una y otra vez ¡Amigas, amigos, papás! ¡Amigas, amigos! ¡Amigas, amigos, llena de Dios, 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 Dios! ¡Amigas, amigos! El país es el peor Y a una persona Y sin deseo Yo, yo, yo Sigo aquí Hostia Vamos a Hoy 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 Dylan Octavio En Octavio 우 O Mira qué queda, quién era caído Porque el camino me ha pasado La corte se lo he llevado Mira qué queda, quién era caído Porque el camino me ha pasado La corte se lo he llevado Mira qué queda, quién era caído Como santo, a cantar morir en tu solte, no hay otra vez, si yo aquí, o se va, como santo. A contracorrer en su suerte, hora y hora ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!